ay si Catherine ya yo hablé con Melvin yo estoy loca ya por irme de este campo nos vamos para la capital oíte manita ay si conmigo no cuenta él y para eso si si nos vamos a ir para allá tranquila pero que se va y quien tu veras los cuatro vamos a llegar allá es más búscalo búscale el apartamentito sigue haciendo cocote conmigo está bien manita yo te llamo ahorita como así pero como que yo me voy a mudar para la capital pero vamos no para allá una una cosa que el que busca uno ni 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 patio encuentra para para hacer pipi allá pero pero que hígado tienes tú no 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 te no 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 hay que mira allá hay muchas tiendas muchas cosas mucho especial él y para para eso no hay explicación una cosa que para que que para y a un a a un colmado hay que ya 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 un delivery pero oye no no me ponga la vida difícil que yo tengo una una pa aquí déjame en mi campo a mí pero que para allá vamos a ir para el supermercado grandísimo ajá aquí hay un mercado en Dajabón pero que que el hijo este que quieren meter a uno en en camisa Dios se vara pero oye las niñas están de acuerdo conmigo yo también porque tú le le metiste si saña el y ya ay Dios mío pa pero 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 ve ve acá ando yo asustado cuando 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 salgo de 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 copé pa 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 allá me menos para vivir para la capital ay Dios yo quiero ir para allá pa porque allá uno puede ir a un cine uno puede tú sabes bueno bueno pero vete si 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 Katherine te importa más que yo vete ay no pa yo no te dejo pero pero ven 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 acá cuchu cuchu chicheando ahí calladita con con Katherine a a a a que se vaya ella si quiere y si te lo regalan en el apartamento para allá tú no te vas oye me 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 lo pueden dar gratis ay Dios y y lo y lo y lo lo donas pa 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 ya hay muchas posibilidades de trabajo posibilidades aquí que 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 se yo no 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 tengo con compañero voy a la playa y voy con langota y pe es verdad es verdad bueno tú vas a hablar con ella y le vas a decir que no 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 meten eso no 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 meten eso cuento tú 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 tienes que ser más mi 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 inteligente Eli eh 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 eso es un lío para allá pero yo soy inteligente jajajajajajajajajajajajajaja